En México, cuando hablamos de desigualdad, hay un tema que está presente y que muchas veces no nos damos cuenta. En México existe una desigualdad en el trabajo. La brecha salarial que hay entre un hombre y una mujer es muy grande. Para las mujeres, las condiciones laborales son adversas porque sufren de mayor desempleo, diferencia en salario y mayor carga en labores de cuidado y domésticos. En México, las mujeres perciben ingresos menores y durante todo el año deben trabajar alrededor de 35 días más para igualar el salario de un hombre. La diferencia salarial es de alrededor de 800 pesos menos en el salario de una mujer que en el de un hombre, e incluso muchas veces supera esto. Además, las mujeres empleadas dedican hasta 42 horas a la otra jornada laboral para las labores domésticas, cuando los varones solo dedican 16 horas. Esta situación viola la norma de trabajo igual, salario igual y viola el derecho al trabajo digno. Esto es una de las principales formas de discriminación que hay en contra de las mujeres, ya que el trabajo es un derecho universal que se debe de dar a cualquier persona y debe de haber igualdad de condiciones laborales, salarios, horarios, ascensos, vacaciones, etc. Y ningún puesto debe estar sujeto a que si eres hombre o mujer, o cualquier género. Las acciones que se pueden hacer para disminuir la desigualdad en el trabajo son informar más sobre este tema para poder generar más conciencia sobre la igualdad en el trabajo. También se puede implementar un protocolo para que se lleve a cabo todas las acciones y se respete el salario de las mujeres. Y además de hacer conciencia de que no por ser mujer no puedes ganar igual que un hombre. Se debe reflexionar más sobre este tema para que podamos erradicar esta desigualdad que hay y que nunca debió existir.